El descuento del árbitro del partido, el minuto que llenó el juez. Pelota que viene para la ubicación del futbolista Lacerda. Y capitán de Wander transita con el férrico sobre la zurda. Lanza hacia adelante, viene para Méndez, lo tiene Méndez, se sale empate. Méndez se enganchó, viene, 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 gol, 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 gol. ¡Gol! 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 ¡Amarga Vesuvio! Gol de Wander, Mauro Méndez, el ruso Méndez, enmienda su error porque él había hecho el penalti con la mano. Un pelotazo largo de la zurda cuando Wander sufría el primer tiempo cuando no se veía el empate. Ganó la posición el rusito Méndez, enganchó, escapó notable. De la primera marca el golero Giavone y después definió para mandarla a guardar en el epílogo del primer tiempo. En este momento termina la primera parte. Lo empata Wander, el rusito Méndez, Mauro Méndez, uno a uno. Notable Mauro Méndez porque en cuestión de segundos o hasta prácticamente un minuto enmienda el error como decía Andrés. Todo viene de un pelotazo que marca muy mal la defensa de Metropolitanos. Y ahí va Méndez a correr una pelota que quizás otros darían por perdida. Pero logró conectar, logró dejar por el camino el arquero y tocar de manera sutil. Empata el partido Wander con su mejor hombre. El que había dado por perdido algunas pelotas en el primer tiempo fue por la que tenía que buscar. Lo empata hasta sin merecerlo. Golazo de Cololo. Golazo de Cololo. Golazo de Colos. Golazo de Cololo. Golazo de Cololo.